Aplausos Aplausos Muchas gracias seguro que los íbamos a encontrar ¿cómo es la mancilla? uuuh ¿qué hace el lobo? tardé reconocerte hermano es impresionante el impacto de 20 años en toda la gente es tremendo nada más como hace días que no nos vemos más o menos 15 no se escucha los videos pero no está el lobo es tremendo es que está bien aquí con los de atrás acá que va a quitarlo a vos que en medio está toda esta sección voy a tomar a vos mariano caucino joven conservador derechista disidente liberal y peronista que conjunción nacho arrieta rey de la noche porteria echenique intelectual de la derecha argentina fernando agustero concejal y diputado en leísta coni próxima diputada provincial por el macri isma bordoñoki que tanto daño ha causado a las ideas de la derecha nacional trombeta filoso poderechista hispano argentino la pobre nena salvala historia trombeta ana capra maría jurista histórica uno no puede hacer historia 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 si, de verdad la sección 26 de la capitana que nunca muere esto es pa' dar liberal comienza día 2 de abril ingeniero álvaro el sogaray agariz de liberalismo nacional yo me autofilmo carlos maratón retirado de la política en 1991 adherente al ingeniero el sogaray adherente 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 está bien no, ayer la vi pero no no que... ah, consiguió permiso está acá llegó bien temprano y tal quiero saludar al varito que... 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 es la verdad injustamente presa por la dictadura que... 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 es así loco de... pero eso... cuando no dice nada sí si yo de izquierda no hay correspondencia